En este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, después de haber hecho una gran meditación del relato de la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida en el capítulo seis de Juan, retomamos la lectura semicontinua del Evangelio según San Marcos. Nos situamos en el capítulo siete, particularmente Marcos capítulo siete, versículos uno al veintitrés. Algunos pequeños fragmentos son omitidos en la liturgia por causa de la extensión. Recordemos primero el contexto. Con el envío y regreso de los doce a la misión, se abrió en Marcos una nueva sección del Evangelio a la cual se le denomina la sección de los panes. Va de Marcos capítulo seis, versículo seis, al capítulo ocho, versículo veintiséis. Las multitudes han sido beneficiadas por el poder sanador que proviene de Jesús desde la multiplicación de los panes y hasta la multiplicación de las curaciones, podríamos decir. Entretanto, los discípulos no terminan de entender lo que está pasando, como se verificó en la travesía del lago, cuando en Marcos seis cuarenta y dos se dice que no reconocieron a Jesús y Marcos lo asocia con la no comprensión de lo de los panes. Ahora bien, Jesús vivía las situaciones de frontera de la vida. Encontraba a la gente allí donde estaba y atravesaba con ella los territorios de la enfermedad y del sufrimiento. Los que le tocaban quedaban salvados. Jesús venía trayendo en los ojos el dolor de cuerpos y corazones agobiados. Al mismo tiempo, la exultación incontenible de los curados. Llegamos así al corazón de esta sección, la sección de los panes, la cual centra toda su atención en el alcance profundo que tiene la misión de Jesús. No sólo hasta dónde llega en su contacto con la miseria humana, sino también a quienes llega. ¿Qué ocurre ahora? Tiene lugar, capítulo 7, versículos 1 al 23 de Marcos, una enseñanza de Jesús dirigida a tres auditorios, tres interlocutores. Los versículos 1 al 13 del capítulo 7 nos presentan una discusión entre un grupo de maestros de la ley y fariseos con Jesús. Luego, los versículos 14 y 15, una enseñanza de Jesús a la multitud. Y finalmente, versículos 17 al 23, ya en casa, Jesús profundiza su enseñanza con los discípulos. En primer lugar, asistimos a un enfrentamiento con un grupo de maestros de la ley, de línea farisea. Ellos vienen expresamente desde Jerusalén a Galilea para dictaminar sobre Jesús. Se trata de la autoridad religiosa y doctrinal que vela por la transmisión de la fe y por el recto cumplimiento de la ley del Señor. Esta era su tarea, la de vigilancia. Ellos entonces reprenden a los discípulos de Jesús al detectar una falla en el cumplimiento de las normas de pureza. Dice Marcos 7.2, los discípulos de Jesús comían con las manos impuras. Y ellos formulan el problema, los fariseos, con esta expresión. No se atiene a la tradición de los antepasados. Versículo 5. Y preguntan, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se ajustan a ciertas prescripciones? ¿Por qué no viven conforme a? Y el evangelista Marcos, buen catequista que es, abre en este punto un paréntesis explicativo. Él narraba el evangelio para un auditorio probablemente romano, o al menos para personas que estaban fuera de las tradiciones de Israel. Por eso era normal que sus destinatarios, un poco como ocurre hoy, no conociesen los usos y costumbres del pueblo hebreo. Tenemos entonces un paréntesis en el que Marcos aclara con mucha precisión que el tema disputado tiene que ver con las normas de la pureza, de la limpieza ritual. El reproche de los fariseos apunta al hecho de que los discípulos de Jesús comen con manos impuras, especificando no lavadas. Lo dice en el versículo 2. Estamos pues ante lo que en principio sería una práctica de higiene, lo cual para nosotros es normal. Pero que aquí, en este punto, para los judíos tenía una connotación religiosa. O sea, era útil e indispensable para entrar en relación con Dios, en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Este lavado se hacía con cuidado y esmero. En su paréntesis, Marcos nos cuenta que, nos cuenta algunos detalles. Que el lavado de las manos se hace hasta el codo, que al volver del mercado se toma un baño, o al menos se hace una aspersión, o quizás que también se lava el alimento adquirido. Y esto aplicaba no solamente para el alimento, sino también para la vajilla y todo lo que entrase en contacto con la comida. Y Marcos deja claro que esto es apenas un ejemplo. Y observan por tradición muchas otras cosas, dice el texto. Los fariseos insisten no en el aspecto higiénico, sino en el término tradición. Al menos cinco veces repica la palabra tradición. Marcos, el narrador, dice aferrado a la tradición de los antepasados, en el versículo 3. En el versículo 5 se escucha la voz de los fariseos criticando, ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? O en los versículos 9 y 12. Es Jesús quien llama a esa tradición, tradición de los hombres o tradición de ustedes. Jesús responde a la crítica con otro reproche de su parte. Para decirlo en breve, el asunto es, quien es el que realmente está desobedeciendo a Dios. Y Jesús reformula la cuestión yendo al núcleo problemático para aclarar por qué él y sus discípulos se comportan de manera diferente. Dice en el versículo 8. Atención, ustedes, dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Atención con los verbos. Soltar y aferrar. En este versículo 8 es clave. Ustedes sueltan, en griego afiemi, sueltan, el precepto de Dios y se aferran, crateo, apegan a la tradición de los hombres. O sea, dejan de lado lo esencial, que es el querer de Dios, para apegarse de lo secundario a una interpretación humana que es coyuntural. Estamos entonces ante un conflicto interpretativo de la ley. Y Jesús hace caer en cuenta de la contraposición. La ley debía ser transmitida de generación en generación. Y del verbo transmitir, paradidomi en griego, proviene el sustantivo tradición, paradosis en griego. Esta es la tradición genuina y necesaria. Pero resulta que esta transmisión de generación en generación requería de interpretaciones y de adaptaciones para poder ponerla en práctica en diversas situaciones de la vida. Esta era la tarea de los maestros. En cuanto abogados y catequistas de Israel, respondían a las preguntas que la gente les hacía sobre casos concretos no especificados en la Torah. De aquí provienen las tradiciones de los antepasados, técnicamente la ley oral, la cual constituía una garantía de fiabilidad y de fidelidad a la Torah escrita. Pero resultó un problema. Las explicaciones y las aplicaciones casuísticas comenzaron a resultar más importantes que la norma misma y a constituirse en una norma justapuesta. Crearon normas justapuestas o peor, peor, casi paralelas. Hasta el punto de que pesaba más la explicación y se perdía la genuina voluntad de Dios en la palabra. La cual resultaba al final embarañada en medio de la voluntad humana. Ante este panorama, Jesús eleva su voz profética. Es él quien al final hace un fuerte llamado de atención a los mismos que habían venido a reprenderlo. Vuelvo sobre el versículo 8. Abandonando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y más adelante, dirá de manera todavía más fuerte, en el versículo 13, con la transmisión que ustedes han transmitido, anulan, escuchen, anulan la palabra de Dios. Hay prácticas inocuas que pertenecen a una tradición cultural, aún así religiosa. Prácticas que no sólo no ayudan a la relación con el Señor, sino que hasta distancian diametralmente de él. Es lo que Jesús dice con palabras del profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Hipócritas, les dice Jesús. Jesús. Ustedes tienen el corazón lejano, lejano de Dios y del hombre y de los pobres. Notemos esta contraposición. Labios, corazón. Es decir, entre externo e interno. Entre la formalidad exterior, que parece honrar a Dios con palabras bonitas y cantos y todo. Y un corazón, un corazón que no está en sintonía con Dios. Infelizmente, más bien lo contrario, en contraste con Dios. El gran peligro para los creyentes de todos los tiempos es el vivir una religión del corazón lejano, hecha de prácticas exteriores, de fórmulas recitadas sólo con los labios, pero sin sintonía con el corazón de Dios con su querer. Y entonces sigue la segunda parte del pasaje. Sacando las consecuencias de lo que le había dicho a los fariseos, Jesús dirige ahora una enseñanza muy precisa a la multitud. Versículos 14 y 15. Después de llamar de nuevo a la muchedumbre les decía, escúchenme todos y entiendan bien. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro. Veamos cómo Jesús, notemos cómo Jesús le da un giro a la crítica recibida, enseñando que no es lo externo lo que contamina al hombre, sino al contrario, es el hombre el que por dentro está sucio y lo que sale del corazón ensucia a los demás. El problema del mal radica en el corazón humano. El principio fariseo sostiene que el hombre es bueno y capaz de hacer el bien y que lo sucio está fuera, está en lo externo, o sea, en los otros, que son los paganos y los pecadores. Por eso no se juntan con ellos. Por eso cuando un piadoso hebreo tocaba a un publicano o a un extranjero, decía que se había empuercado, que se había contaminado y corría a lavarse. Entendemos mejor ahora que cuando se regrese a casa se laven con tanto cuidado, no por miedo de los gérmenes, sino por haber sido tocado por el pecado de otra persona. Pero Jesús dice, no es así. No es así. No hay nada fuera del hombre que al entrar pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre son las que hacen impuro al hombre. Y finalmente, ya en casa, Jesús retoma esta lección y la profundiza con sus discípulos. Y ahora se vale del contraste entrar, salir. El mal no es algo que se me mete, sino que sale de dentro de mí. Y por eso Jesús habla ahora del corazón. Atención con el corazón. Es de dentro que salen las fuerzas en las que toma cuerpo el mal. Y de ellas Jesús hace una lista de doce. Veamos los versículos 21 y 22. Dice Jesús, porque del interior, del corazón humano, proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Y refrenda lo dicho con una sentencia final. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Jesús pulveriza todo prejuicio sobre puro e impuro y atribuye al corazón humano y sólo al corazón la posibilidad de hacer puras o impuras todas las cosas, de ensuciarlas o de iluminarlas, de empecatarlas o de santificarlas. Es en el interior de cada persona donde está en primer lugar el pecado. Y cada uno tiene necesidad de una transformación que viene del Dios que crea desde dentro y que da una nueva posibilidad de vida. Como dice el Salmo Miserer, el Salmo 51, en el versículo 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. La ley de Dios, entendida en sentido pleno, está destinada a ayudar a vivir todo esto. Pero sin la gracia permanece impotente. Todas las normas religiosas están ahí para ayudarnos, para ponernos a cada uno ante Dios en su presencia, en unión de corazón con Él, para favorecer una profunda relación con Él, la cual se expresará enseguida en compromiso con el hermano. Pero si el corazón no cambia, la espiritualidad, la oración, la liturgia son huecos. Jesús ofrece el camino de una auténtica limpieza, esta purificación que tanto necesita el corazón humano y que tanto reclama el mundo. Veamos ahora la primera lectura. Está tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo 4, versículos 1 y 2 y del 6 al 8. Se trata de un discurso de Moisés que pone en consideración el valor y la nobleza de la ley, de la palabra de Dios, la Torá. En lo que respecta al Señor, la ley es buena, está dada para nuestro beneficio. Se trata de palabras de vida que garantizan, dice Moisés, la posesión de la tierra prometida. Lo leemos desde el versículo 1 del capítulo 4 de Deuteronomio. Ahora Israel escucha las leyes y normas que yo les enseño a poner en práctica para que vivan y para que entrando en la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres les da, tomen posesión de ella. Habitar la tierra implica vivir el proyecto que Dios tiene para la humanidad. Se trata de todo un programa de vida que está esbozado en la ley del Señor. La tierra es el espacio donde se aprende a vivir según Dios. Se requiere entonces, como insiste Moisés, en ponerla en práctica. No se puede alterar la letra de la ley y ella distinguirá a Israel de todas las demás naciones de la tierra. El pueblo de Israel, concluye Moisés, podrá estar orgulloso de contar con una legislación también hecha y todos le dirán, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente de esta gran nación. Esto es lo que se debería decir también más tarde del pueblo de la nueva alianza. El salmo responsorial está tomado, es el salmo 15, lo leemos íntegro esta vez, 14 en la liturgia. Este salmo está tomado de un rito de entrada en el templo de Jerusalén. Un peregrino llega a las puertas del templo y pregunta, ¿soy digno de entrar? Versículo 1. Señor, ¿quién puede morar en tu tienda? ¿Quién puede habitar en tu monte santo? Y los sacerdotes le responden con la lista de requisitos que regulaban el acceso. Esto estaba dado en la ley. La primera frase dice todo, el que camina con integridad, en hebreo tamim, impecable, perfecto. Es decir, quien cumple lo prescrito en la ley, quien vive en la santidad de Dios, podrá entrar y permanecer en la presencia de Dios, que habita su santuario. Y luego sigue un examen de conciencia sobre los comportamientos morales, sociales y existenciales que se esperan de un oyente y practicante de la palabra de Dios. Desde la práctica de la justicia, pasando por el no hacer ningún daño al prójimo y terminando con con el cumplimiento de los compromisos, de los juramentos. Pero, atención, pero, ¿quién podrá estar en condiciones de cumplir con lo que el Señor manda? No se trata solamente de aquel que se esfuerza, sino de algo más. Un cristiano tiene el corazón nuevo dado por Cristo y se ha dejado transformar por su gracia. Y esto es lo que se profundiza ahora en la segunda lectura, que está tomada de la Carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 17 al 27, algunos fragmentos. Veamos. Habiendo terminado ya la lectura de la Carta a los Efesios, en los domingos anteriores, comenzamos la lectura de la Carta de Santiago. Nuevo autor, nuevos destinatarios y, por lo tanto, nuevo estilo y nuevo lenguaje. El atribuido a Santiago es un texto antológico, con indicaciones prácticas para el comportamiento cristiano. Ya desde las primeras líneas podemos notar cómo Santiago se dirige a los nuevos bautizados, denominándolos neófitos, literalmente nuevas plantas. Una expresión que tres siglos más tarde va a retomar San Cirilo de Jerusalén en sus famosas catequesis mistagógicas. Santiago invita a los bautizados de la iglesia para que exploren junto con él lo que será su nueva vida en Cristo. Santiago, predicador y formador de la comunidad, hace un elenco de cuatro rasgos. Primero, a partir de ahora vivirán sostenidos por el don de Dios, quien los conduce como padre de las luces. Versículos 17 y 18. Un don que invita a la contemplación de Dios. El versículo 17 dice, toda dádiva generosa y todo don perfecto vienen de lo alto y descienden del padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de mudanza. Segundo, andarán siempre renovados, con la vitalidad propia de quienes han sido reengendrados por la palabra de la verdad. Dice el versículo 21. Para un cristiano, el don por excelencia, la dádiva generosa, el don perfecto es Jesucristo. Él es la palabra de la verdad. Se es neófito nueva planta porque la palabra de Dios ha sido sembrada en él. Y más aún, esta palabra sigue estando en el centro de su vida en condición de bautizar. Porque Cristo es la misma palabra generadora de vida. Tercero, siendo así, ¿cómo dar frutos de esta planta sembrada por Dios? Versículo 21 lo leo. Por eso, en consecuencia, aparten toda inmundicia y todo fruto de maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada en ustedes. Es ella la que es capaz de salvar sus vidas. No ustedes, la palabra. Cuarto, gozando de esta novedad de vida, se pondrán al servicio de los pobres a imagen de Cristo. Versículos 22 y 27. Es preciosa y al mismo tiempo exigente esta exhortación final, conclusiva. Versículo 27 dice, la religiosidad pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse incontaminado de este mundo. En fin, puesto que todo buen regalo viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, sólo de Dios proviene la capacidad para vivir el bien. Y las cuales pueden mantenernos siempre iguales, sin conversión, llenos de nuestros defectos. Porque la genuina espiritualidad, la religión pura y sin mancha ante Dios, consiste en manifestar en lo externo, en el compromiso con el hermano, lo bello que ya llevamos dentro por gracia de Dios. En fin, tenemos este domingo un mensaje festivo, exigente, estimulante. Es la frescura perenne de la buena noticia de Jesús. Nos hace libres de toda apariencia, descender al corazón y nos dice, custodia tu corazón con sumo cuidado, porque es la fuente de la vida. Despréndete de lo accesorio, de formalismos vacíos que son como carcasas culturales, las cuales pasan, para que vuelvas al Evangelio. Palabra santa, santificadora, que te regenera desde dentro. ¡Feliz domingo!